Estamos en primavera y se nota Sí, mucha alergia y lo vivo en carne propia Por las flores, las plantas y todo eso En el cambio de la fruta Después del 18 de septiembre empieza a salir el solcito Y lo empieza a madurar la frutilla La cosa más rica que hay Me gusta por el sabor Combinarla así con azúcar flor y comer las dulcecitas Combina con varias cosas, las podemos hacer entre los postres Los más grandes con algún alcohol Seguramente usted dirá, he visto todo el año frutillas Y sí, puede encontrarlas, no en todos lados Pero no hay como las de esta temporada Grandes y dulcecitas, también amables con el bolsillo Llego a estar a 6.000 pesos el kilo Hoy día la frutilla grande está a 3.000 En algunos lados incluso puede encontrar 2 kilos por 3.000 pesos Eso sí, el calibre es más pequeño Mientras vaya avanzando la temporada Más baratas van a estar Miren lo que encontramos Las limones están 5.000, 5.500 Un poquito más chicas incluso Pero ahora ya está saliendo más Y ahora está vivida hasta 4.000 pesos el kilo Y está a punto Llegar y servírsela Partimos por el postre, sí No piense que nos olvidamos de las verduras Se está vendiendo ahora Porque está llegando con más cantidades Más gordito le digo yo La mayoría vende el kilo a 3.000 pesos Por la quincena más arriba A 2.000 te va a salir el kilo No el paquete, el kilo El espárrago El espárrago, más rico Más rico Ese he visto poquito Sí, también son fanáticos en la casa del espárrago El alcachón Así que vamos a empezar la temporada Ahora vamos por ella Alcachofa Un plato exquisito Como las como Así, deshojándolas Mayonesa Limón con sal Las primeras alcachofas llegaron 3 por 2.000 Y ahora estamos 5 por 2.000 Aproveche estas delicias Y prepare su paladar Porque ya aparecieron las primeras sandías 1.800 pesos el kilo En peruana Pronto llega la reina La de Pai ¡Gracias! 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 Gracias.